Vamos con Pablo Torre, apuesta de Flick, inscrito en la Liga, cambios en el staff, se marcha Tiago. Y ojo también porque Aramark, Barça, ya es una realidad. Todo esto y mucho más como siempre aquí en las noticias del Barça, en la actualidad deportiva, del día de hoy, 16 de agosto. Hemos hecho la rueda de prensa de Hansi Flick, así que podéis recuperarla en cualquier momento desde la ciudad deportiva. Palabras interesantes del técnico que cambia la dinámica. Ahora, se terminó las disputas, se terminó las polémicas. Dicho esto, con esto y ya está, empezamos. Soy Adrián Sánchez, son las más que noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues sí, Hansi Flick aparta un poco la visión aquella de polémica, entrar a polemizar, entrar a debatir absolutamente todo. No tiene intención Hansi Flick de estar hablando de lo que se puede y lo que no se puede, de lo que se hace y de lo que no se hace y de si vienes o no vienes. Finalmente, Hansi Flick ha cambiado la dinámica del Barça y, como os digo, podéis recuperarlo porque en cualquier momento, pues, os puede servir para ver un poco esa dinámica de la que estamos hablando. Noticias interesantes en la mañana de hoy. Recordad que jugamos contra el Valencia en Mestalla. Partido complicado, campo complicado, así que paciencia y buenos alimentos, porque si vemos al Barça que hemos visto en la gira, seguramente tengamos un buen resultado. Pero recordad que estamos iniciando un proyecto. Paciencia y buenos alimentos, como siempre os digo. Más cositas interesantes. Ya es una realidad. Esta mañana, diría Sol de Vila y nosotros hemos podido confirmar que la Liga recibía ya la documentación por parte del Barça de su acuerdo con Aramark, esa gran empresa, esa gran multinacional que va a ayudar al Barça con el tema de Barça Visión, que va a ayudar al Barça para recuperar un poco de ese fair play diezmado por todas las operaciones que no han ido saliendo. En este caso, la Liga recibía esta mañana la documentación, la validaba, como os expliqué, 24 horas trabajando en esto. Están ahora mismo en la sede de la Liga y nos confirmaban, como he puesto en este tuit, que en las próximas horas habría movimiento en las inscripciones. Y así ha sido. Y es que si nos vamos a la página web de la Liga, como siempre, vamos bajando y vais a ver novedades interesantes. Principalmente Íñigo Martínez, inscrito gracias a una norma, la misma con la que pudo ser inscrito Vitor Roque. La lesión de Araujo hace que gran parte, el 80%, pueda ser utilizado para la inscripción de Íñigo Martínez, que tiene por contrato, lo hemos explicado aquí en exclusiva el otro día en el podcast, un año más de contrato garantizado. ¿Eso qué significa? Significa que si el Barça no puede inscribirlo en la Liga, Íñigo Martínez igualmente cobrará ese año de contrato. Por tanto, para el Barça era obligado inscribirlo, aparte de porque Hansi Flick quiere y confía en que Íñigo Martínez sea importante también, al menos en estos primeros partidos. Luego Dios dirá a ver qué pasa. Más novedades en este caso. Lenglet ya tiene dorsal y es el 12, así que no extraña a nadie que lo veamos hoy en la convocatoria o mañana cuando la saquen. Yo sé que a todos os romperá la cabeza, pero es lo que hay, amigos. No se puede hacer otra cosa, no tenemos más jugadores disponibles y vamos a jugar ya. El otro que ha estado inscrito es Pablo Torre, como veis aquí, apuesta personal de Hansi Flick. Ya os dijimos que si era por él se quedaría. Está gratamente sorprendido de su nivel en esta pretemporada. Y Marc Casado, que evidentemente todos sabíamos que iba a ser prácticamente un fijo en el 11 porque lo ha hecho realmente bien. En la delantera seguimos sin novedades. Por tanto, Casado, Pablo Torre y el propio Lenglet con ese dorsal y el propio Íñigo Martínez ya están inscritos y aptos para jugar en Valencia. El club también ha comunicado esta mañana que Arnau Blanco sustituía a Tiago Alcántara como miembro del staff técnico de Hansi Flick. Tiago tiene que volver por leyes fiscales, evidentemente porque tiene residencia en el Reino Unido. Y después del Brexit no pertenece a este tema europeo, o sea que tendría problemas graves con Hacienda. Tiene que volver a la que es su residencia fiscal para no tener problemas, como os digo, con el fisco de ninguno de los dos países. Por tanto, Tiago dejará ya. Recordad que os contábamos ayer que el Barça estaba buscando alguna manera, alguna trampa de que se pudiese quedar. Finalmente no ha podido ser así. Y se emplazará todo al Año Nuevo. O sea que a partir de enero el Barça volverá a hablar con Tiago porque la idea es que se quede encantados todos. El propio Flick y toda la plantilla con la labor de Tiago. Ahora también seguramente con la que hará Arnau Blanco, que es pues en este caso una persona de casa, de la Masía, antiguo entrenador del KDTA. Y que se ha incorporado ya para hacer de asistente técnico a Hansi Flick y a seguir ayudándole en todo lo que haga falta. Una penada de Tiago, pero amigos, contra el fisco no se puede ganar. Y contra Hacienda tampoco, ¿eh? O sea, olvidaos. Contra el fisco y contra Hacienda nada que hacer. Bueno, y Hansi Flick ha hecho hoy su primera rueda de prensa. Como os digo podéis recuperarla, que hemos estado hoy en sala de prensa con Nachito. La tenéis subida en el canal. Y ha dejado pocos titulares porque ese es el cambio de dinámica principal. No quiere ser protagonista. Para él el protagonista es el club. No quiere entrar en polémicas, ni debates, ni opiniones suyas del tiempo, de los conciertos, de nada. Quiere única y exclusivamente hablar de fútbol. Y si sales de ese tema, para él ya no tiene importancia. Se ha demostrado en su carácter alemán que viene a trabajar y solamente a trabajar. En este caso solo ha dejado un par de titulares. Uno de ellos, el descarte de Dani Olmo. Ha asegurado que físicamente Dani Olmo no puede llegar bien al partido. Tiene pocos entrenamientos, pero evidentemente la prioridad es porque no se le puede inscribir. Y ojo, porque la sorpresa ha sido que ha confirmado que Pedri sí está bien. Por tanto, podríamos ver a Pedri unos minutos, según Flick en la segunda parte sobre todo, entrando en ese duelo liguero en Mestalla. Nunca es fácil y contra más efectivos, mejor. Esto y las inscripciones que han habido en última hora, amigos, yo empiezo a olerme ya el 11, no sé vosotros. Y es que si yo tuviera que mojarme, seguramente el 11 sería este. Y veréis que hay un puesto en el central vacío. Porque tengo dudas y me huele a que vamos a ver al Engled titular. Eso es lo que yo creo. Es cierto que está Kubarski y García, pero tienen menos entrenamientos. Por tanto, no me sorprendería ver al Engled titular, por más que nos fastidie. Porque nos fastidia absolutamente a todos. En este caso, creo que el 11 queda bastante claro en esta imagen. Y creo que Lewandowski, Rafinha, Pablo Torre y Lamín ya más lo tienen casi seguro. Lamín, porque es titular indiscutible en esa banda. Y no creo que tenga ganas de hacer probaturas en un campo como Mestalla, al menos eso espero. Rafinha creo que va a ser, mientras no haya un fichaje, el extremo izquierdo. Pablo Torre ha sido inscrito, porque seguro va a ser titular también en esa media punta. Porque, evidentemente, es una pretemporada brutal. Creo que apostará nuevamente por el pivote Casado Bernal. Valde por izquierda, haciendo y percutiendo, como a Flick le gusta, en ese lateral. Kunde de lateral derecho. Ya lo hemos visto en la pretemporada. Y para mí es top 5 mejores laterales derechos del mundo. Como os digo, Íñigo creo que será el Engled y Ter Stegen en portería. Pocas dudas, la única, repito yo, en los centrales. Que nadie se asusta si vamos al Engled, ¿eh? Avisados que dais. Y hasta aquí, como siempre, las noticias del día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que, sobre todo, os haya servido para informaros del mejor equipo del mundo, del nuestro. Aquí abajo en los comentarios os podéis estar leyendo un fuerte like, que nos ayudáis un montón. Un saludo y hasta la próxima. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!